Estabas dormido y no lo sabías. ¡Despierta! Llegó Vive.in para que vivas con todos tus amigos la mejor música de tu ciudad. Con todas las novedades, conciertos y bandas. ¡Despierta! Bien, pues obviamente dolido todavía por el hecho de no haber clasificado, pero ya pensando con más cabeza fría hay que estar preparados para lo que viene el otro año. Sí, ya quedo atrás, ya hice la rehabilitación, en este momento estoy fortaleciendo y creo que la pretemporada de enero me va a venir muy bien. Tengo ganas de jugar. El año pasado, este año, jugué apenas seis partidos y obviamente quedo con la espinita de no haber jugado, así que me voy a preparar bien para poder jugar. Ver el partido desde la tribuna es más fácil, uno desde arriba ve las cosas más fáciles, pero yo entiendo a los jugadores, jugar en Bogotá es difícil, se maneja mucha presión y hay que aprender a jugar con eso. No sé, eso lo definen los directivos, lo define el cuerpo técnico, yo por el momento me estoy preparando para el otro año. En este momento estamos preparándonos, pensando ya en lo que va a ser el siguiente semestre, los que nos vayamos o nos quedemos, eso se define en el último momento, pero hay que estar preparados para lo que viene. Es complicada, esa posición es complicada, pero creo que los que jugaron en esa posición lo hicieron bastante bien.